Y ayer Cristina dijo, les voy a contar la verdad de la milanesa, mamita. Ayer Cristina, como diría el chavo, sin querer queriendo, le dijo a Massa, en la cara tramposo, que es el verdadero significado de la palabra fujero. Le digo, no vas a poder traerlo, Sergio. Y ahí empezó, porque vos sos medio fujero, che. Porque cada cosa que le digo, te apuesto esto, te apuesto lo otro, te apuesto un costillar, te apuesto esto. Bueno, no importa, hay gente que apuesta. Y está bien apostar. Porque para ganar también hay que apostar, siempre, ¿no? Fuerte, ¿no? Lo hizo al revelar escenas secretas, porque reveló muchas escenas que muchos no conocíamos. De cómo el ministro de Economía terminó siendo ungido candidato a presidente. No sabemos si cuando le dijo fujero, la traicionó el inconsciente o lo hizo a Drede. Sin embargo, el impacto que produjo semejante definición todavía perdura. Pero además, le bajó el precio a menos 10, al revelar que el verdadero candidato de su espacio no era Massa, sino Guado, Guadito de Pedro. Si hay paso, nuestra fuerza va a ir con candidato propio. Va a ir con Guado de Pedro, que era nuestro candidato si hubiera habido paso. Porque no hace falta explicar demasiado, ¿no? Que si una fuerza tiene que ir a disputar proyecto, modelo, historia, y más en este contexto vuelvo a contextualizar. Bueno, fuerte, ¿no? Con el avión ahí, este puesto, donde tiraban a los que luego desaparecían, ¿no? Después de tirarlos al río. Muy cuestionado por algunas organizaciones de derechos humanos, ¿eh? La puesta de ese avión ahí. Y como si esto fuera poco, Cristina, tuvo que reconocer que Alberto Fernández, dijo Fernández Vallejo, ¿no? El Ocupa, el Mequetrefe, al que ya varias veces le dijo pelo, le torció la mano, al jugar con qué, con la carta de Daniel Scioli, como candidato para las PASO, casi hasta el cierre de las listas. Tenemos un problema de necesidad de no advertir lo que pasa en el país y lo que el país necesita. Por eso sostenía que era necesaria una lista unida. Pero bueno, y quiero ser absolutamente sincera y hablar sin pelos en la lengua, porque ustedes ya me conocen, no soy de andar con eufemismos. Bueno, el presidente de la nación y presidente de nuestro partido se embanderó en hacer PASO. Y hasta el viernes, yo les dije a ustedes varias veces lo de la comprensión de texto, ¿no? Quiero que entiendan también la comprensión de contexto. Hay comprensión de texto cuando uno lee, y hay comprensión de contexto cuando uno mira la sociedad y el momento político en el que está. Cristina habló sin filtro, repartió ayer para todos lados. Incluso lo sacudió de refilón a Axel Kicillof al poner sobre la mesa, que son muy pocos los que juegan a favor del proyecto pensando en el conjunto y no solo en ellos mismos. Pero además, le volvió a poner los puntos a Sergio Massa, tal como lo había hecho en su momento con Alberto Fernández, apoyándole dos veces la mano sobre los brazos y condicionándolo igual que lo hizo, insisto, antes con Alberto, en su negociación con el Fondo Monetario, que de hecho ya está bastante manoseada esa negociación. Mirá cómo le dice, cuidado, Sergio, y le pone varias veces la mano sobre su propio brazo. ...de la inflación reciente. Hola, ¿qué tal? Teléfono para el ministro. Para el ministro y para el candidato. Para los dos. Dos veces, ¿eh? Fuerte eso, fuerte, fuerte. Ese lenguaje no verbal, después de todas las barbaridades que dijo, siguió siendo muy fuerte. ¿Podrá la jefa contener, aparte de su tropa desbordada y decepcionada, gente obligada a tragarse el sapo una y otra vez? Entonces, como bien lo especificó Luis de Lía, ¿usted lo vio una de Lía ayer? Yo generalmente no estoy de acuerdo, pero la descripción que hizo de Lía ayer sobre Cristina y a quienes eligió es para reflexionar por un lado y para agarrarse la cabeza por el otro. Una vez, Néstor Kirchner lo aceptó a masa en el sillón de presidenta, a leerlo rescata esto, Néstor Picón y un compañero acá de Radio Rebelde, y le dijo tres cosas memorables a Néstor Kirchner. Vos probablemente seas presidente. Primero, porque sos muy ambicioso. Segundo, porque tus amigos tienen mucha plata. Y tercero, porque sos un hijo de mil putas. Se lo dijo Néstor Kirchner en la cara. Y ahora lo queremos llevar de presidente. Néstor Kirchner era un hijo de puta. Pero era nuestro hijo de puta. El hijo de puta de la clase trabajadora y de los pobres de este país. Este es un hijo de puta de Hedro. De la embajada americana, de la oligarquía. De Hedro. Y siguió, y siguió. Tan desorientados estaban ayer los soldados de Cristina, tan confundidos con la sorpresiva decisión de la jefa de la secta política, porque son como una secta pero política, que hasta Víctor Hugo Morales, cansado ya de tragarse de sapos varios, se tragó, le dedicó una parrafada cargada de adjetivos calificativos donde él siempre queda al lado de los buenos, Víctor Hugo, ¿viste? Cuando empieza a calificar y todo lo demás quedan del lado de la derecha, de los malos. Escucha. Esa ultraderecha de Bullrich y Larreta, ahora tiene una posibilidad bastante mejor, una derecha más republicana, que viene a representar Massa. Pero con Massa en la derecha, o en el centro, como ustedes quieran ubicarlo, los sueños de la izquierda y se terminan. Porque Sergio Massa es Giuliani, Sergio Massa es Milagro Presa, Sergio Massa es el FMI, la desconfianza de hasta dónde. La embajada de Estados Unidos o el FMI directamente pusieron el empuje para que ocurriera esto tan llamativo que pasó en las últimas horas de la política. Haber usado a Guado de la manera que lo hicieron y generaron una ilusión y de repente decir no, porque Guado no mide. Viste que igual fue cambiando, ¿no? Y la derecha más republicana, más democrática. Víctor Hugo, cinco minutos más, una semana más te doy y empezás bueno. ¿Qué prefieren a Massa? Mamita, qué veleta, qué converso. ¿Cómo podría terminar semejante despelote? Al que ayer Cristina llamó, no llamó despelote, llamó desorden natural de la política. Mientras todo, los indicadores de la economía, como la inflación, el dólar paralelo y la pobreza, le recomiendo hoy la nota de Carlos Pañi. Cuando asumió Massa, 16 y pico millones de pobres, 16 millones 400. Ahora, 20 millones de pobres en la Argentina. ¿Pero cómo va a terminar? Cuando todos estos indicadores negativos siguen creciendo. El final es incierto, pero ya quedaron tantos heridos y tanta sed de venganza que nadie podría vaticinar un final feliz. Ni para la unión por la patria, allá ellos, ni para el peor gobierno de la historia reciente de la Argentina. ¡Gracias!